Ángel dice, hablemos bien con Miguel, con Son de Paz, con Buena Onda. ¿Le mandaste un mensajito el otro día? Sí, obvio, boludo. ¿Está bueno? Tuviste un gesto ahí aclarando. Sí, pero cuando uno está mal hay que hacer eso. Va, cuando uno hizo algo que está mal, boludo. A lo mejor. ¿Te avisaron y dijiste, uy, qué quilombo que pasa acá? No, no, me avisaron, lo estaba viendo. Lo estabas viendo junto. Claro que sí. ¿Y ahí dijiste, escribo o no escribo, aclaro? No, al toque, no lo pensé. Y sí, boludo. Si hay algo que ofende, está mal. Punto, ese es el límite del chiste. Totalmente. Ha pasado al aire un montón de veces también. A todo el mundo, a todo el mundo. Por eso, por eso, por eso. Y le dije a Ángel, tuve mal, y me dice, bueno, todo eso alguna vez, pero no, no, la mejor, la mejor. Y pidió, perdón, perdón. Le querés, te gustaría hacer algo amarillo. Ya le mandé, ya le mandé, después le voy a mandar una a ella. Ah, mirá. ¿Tenés contacto? Sí, obvio. Bueno, pásamelo. Yo te lo paso, yo te lo paso. Le mandás un mensajito después, no, eso. Sí, obvio, 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 obvio. Obvio, gracias por la buena onda ahí. Quiero desactivarlo si tengo la mejor, y miro el programa, boludo, si lo estabas viendo. Y dije, no, me toca a mí. Claro, dijiste, no, la mejoro, boludo. Y cuando empezó, Marisa, a decir, no, porque una vez vos empezaste a recordar algo, porque fue de a poquito. Sí, 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 dije, no, 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 qué tarado que fui, boludo. Y, bueno, ahí mandé al toque el mensaje, y encima Ángel no lo veía. Chico, dale, léelo, boludo. Dale, léelo, boludo. Y ahí lo vieron, lo vieron, lo vieron. Así que, bueno, tengo amigos labrando ahí, Nachito, Cámara, todo, Mayra. Yo calculo que a partir de ahora no es una amistad con Marisa. Por favor, por favor. A Olga, un día, ¿la invitarías? A cualquiera de las Angelitas la invitaría. A Febudales me ha ayudado a hacer la tarea de historia. La Conexcantó. No, a Febudales el otro día. A Nazarena hicimos la cruda. Sí. Maite, ahora vamos a hacer una nota que me mandó un mensaje. Dijo, ay, que te la creíste, que Maite, a vos te la iba a pudrir. Para, 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 pudre. No lo vi, el mensaje. Estaba en Uruguay. Y más, estaba viendo el AME en Uruguay. Digamos una cosa. Porque América se puede ver en Uruguay en YouTube. En YouTube. Acá no. Solamente el ID te permite ver fuera de Argentina. Acá pone el aire, ¿entendés? Claro, claro, claro. Y con Maite vamos a hacer la nota. A la Febudales, bueno, de toda la vida. De toda la vida, perfecto. A Janina, no la Juno, todavía no nos conocemos personalmente. Sí. Igual habló de como medio, ¿no? No, bueno, eso fue una bolude, no importa. Yo una vez estaba en Uruguay, le digo a Diego, che, ¿no le diga nada a tu germu? Jodiendo, boludo. Ay, supermercado. No, una bolude. Te perseguiste. Sí, sí, obvio. Yo soy de alto, persecuta. Y después de qué más está Nazarena, hicimos La Cruda. Gran capítulo con ella. Sí. ¿Y qué más? No me quiero olvidar. Tenemos Marixa. Marixa, bueno, esperemos que esté todo bien. Y a veces ahí en Mujerita se invitamos. Pero no, Fernanda Iglesias. Fernanda Iglesias. Fernanda, Fernanda. También, también buena onda. Buena onda con Fernanda Iglesias. Sí, sí, obvio. Bueno, pará. Y podemos tener un día, porque yo tengo mucho material que te voy a dar. Que vengan todas. Pero tenés que invitar vos. Con Ángel. Se pudra todo. Porque se pudra todo. Se pudre todo, ¿no? Con unión de amigos. Yo veo cuando se juntan, tipo el otro día que se juntaron. El otro día veo que se juntaron todas. No sé si en la casa de Janina, ¿a dónde? Sí. Y digo, uy, acá se... Acá empezó la nueva pandemia. Porque, ¿viste? Empieza... No, no. Ahí corren los nombres. Sí, sí. Pará. Igual voy a decir esto último. La que... A la que le estás por dar la nota, digamos también lo como son. La que inició todo este quilombo. Fue Maite la que... Fue Maite. Todo el rondo, amigo. Me encantó. Y ahí empezó a recorrer. Pará. Estaba cambiando pañales. Peñiñori. Claro. No te pongás la gorra. Si yo tengo la mejor. Ya le dijiste que sí. Además, ya tuve la primicia de quién eran los lenguos de Olga. Ah, mirá. No, buena onda, boludo. Maite, pará. Encima te tiró la primicia al elenco y después te pasas... Así son. Son bravos los periodistas. Así son. No, no, no. No, no, pero buena onda. Esperámos un día ahí. Dale, dale, dale. ¿Vos estás? No me corraba porque me da miedo. No es lo mismo acá que ahí. ¿Vos decís? Sí, ahí te vas tirando los velociraptors. Pero vas también al hueso con otro... No. Pero vas, pero bien digo el hueso. ¿A dónde acá? Acá vas también. No, yo te hablo acá hablando con vos. Ah, sí, sí. De última puedo salir corriendo. ¿Qué podés salir corriendo? La puerta está abierta siempre. No, bueno, bueno, pero nada, mejor. En serio, saludos a Ángel y a todas. Chau.